Cáncer, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Es una lectura general para ti. Vamos a ver la energía que viene Cáncer. La carta del 2 de oros. Esa carta puede hablar de firmas, contratos y de lazos. Lazos que haya con algo o con otra persona. La carta de la muerte. Cambio de ciclo. Finales. Y la carta del 7 de espadas. Siento que tienes un problema con alguien. Cáncer. Hay un problema con una persona. Una persona que no actúa correctamente hacia ti. Y puede ser que te plantees un final con esa persona. Puede ser que esa persona se esté buscando realmente ese final. Porque siento como que tú lo piensas así. Es que se está buscando. Esa persona se busca que cierre etapa con ella o que tenga una ruptura. Vamos a ver exactamente qué persona es. Siete de espadas. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con esa persona. Nueve de bastos. Esa persona tiene una energía muy difícil. Es una persona que posiblemente siempre esté a la defensiva. Siempre esté atacando. Siempre esté como molesta por todo lo que le digas. Por todo lo que hagas. Ocho de copas. Diez de bastos. Y seis de pentáculos. Yo siento que la situación está agotando a cáncer poco a poco, lentamente, desde hace ya mucho tiempo. Y cada vez más. Bien, te describen, antes de decirte qué persona es, te describen la situación en sí. Es una relación afectiva que poco a poco se está agotando. Y tu energía, primeramente, es la que se está agotando. Eso puede ser que os pase también en un trabajo. Cáncer. Con alguien que tú trabajes. Bien. O dentro de la empresa. Puede ser tu propio jefe. También. ¿Vale? Una persona que todo está mal. Nada está bien. ¿Vale? Y él es el único que sabe hacer las cosas lo mejor del mundo. Tal vez. Puede ser también un encargado, un compañero de trabajo. Para los que estéis trabajando. Vamos a ver qué más. Reina de copas. Nueve de bastos. De nuevo. Paje de copas. La carta del sol. Y el paje de pentáculos. Yo siento cáncer que la situación es familiar. Sí, siento que es familiar. Bien. Con una persona que realmente cáncer. O tú piensas que se está buscando esa persona que pongas un final. ¿Vale? O realmente tu energía ya es como de esta. ¿Vale? De ponerte a la defensiva. De ya no querer solucionar nada. Puede ser familiar, pero te aviso que dentro de lo familiar tenemos también lo sentimental. ¿Vale? Porque puede ser que tú estés casado con esa persona. Sea pareja tuya. Bien. Puede ser que tengas hijos con esa persona. Por lo cual ya ocupa una parte familiar en ti. ¿Vale? Entonces estamos en torno entre lo sentimental y lo familiar esa persona. Pero que esa persona siento que tiene una energía complicada. Muy complicada. ¿Vale? Y es una persona que entre tú y él o ella el ambiente se crea muy tenso. Demasiado tenso. Y aquí alguien siento que ya no quiere solucionar las cosas. Alguien está como muy agotado, muy cansado. Que siento que es cáncer. Y ya directamente dice, mira, es que me da igual. ¿Vale? O sea, es que esta persona no cambia. Esa persona va peor. No va a cambiar. Y salgo de aquí. Salgo. No quiero más. Por eso esa carta de la muerte que hablaba de un final. Voy a sacarte dos cartas más. Paje de espadas. Haz de copas. Y dos de espadas. Hay un poquito de venda en los ojos. ¿Vale? Por parte de esa persona. Siento que esa persona no quiere ver la realidad. Tampoco quiere enfrentar la realidad. También habría que tener cuidado. Porque posiblemente es una persona que tenga mucho arte de manipulación. Vamos a ver qué más. Cáncer. 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 abriendo los ojos con esa persona que ya lo llevas viendo tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que te costaba darle el paso porque realmente esa persona te afecta, ¿no? O sea, quieres a esa persona, tienes sentimientos por esa persona, tienes un apego por esa persona y realmente es difícil. O sea, el paso no es tan fácil como parece, ¿no? Como puede pensar la gente, a lo mejor para ti es algo difícil, complicado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya llevas tiempo, meses atrás, un año atrás, abriendo los ojos cada vez más, cada vez más, cada día que pasa algo los abres más, llega un momento que ya directamente no es complicado, sino que es fácil, ¿vale? Porque aquí lo que va a pasar cáncer es que te va a agotar tanto que directamente un día sin pensarlo te levantarás y dirás más, se acabó. Ya no soporto más, ¿vale? Y eso es lo que siento que está pasando. Entonces, tu energía hoy se va agotando un poquito más y muy posiblemente muchos de que vosotros terminéis dando ese paso. Ya. Vamos a sacar una última carta de este oráculo. Cáncer. La historia interminable. Esto ya ha pasado un montón de veces, ¿eh? Te digo, no es la primera ni será la última cáncer. Eso lo sabes, ¿bien? Así que cáncer te lo vas a plantear y muchos de vosotros, ya os digo, dais el paso ya definitivo porque es como que es una situación que entiendes que no va a cambiar, al contrario, es que siento que va cada vez a peor. Cáncer. Aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.